Para celebrar el 15º aniversario de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente de Ramos Arispe y de Radio Coahuila, se realizará un magno evento artístico con seis grupos musicales y se espera la presencia de cerca de 10 mil personas. Desde aquí de Ramos Arispe, incluso también de comunidades aledañas, Saltillo, Barras, General Cepeda, estamos celebrando nuestros 15 años de estar aquí en la presencia de la comunidad de Ramos Arispe. Y es por eso que estamos invitando a toda la comunidad a celebrar este 15º aniversario de una manera magna, de una manera que nunca se había visto un evento de este tipo por parte incluso de una institución educativa, en colaboración con Radio Gente y el municipio de Ramos Arispe. Y hemos diseñado este festival en el que hemos titulado Vive Coahuila, el lugar va a ser la Alameda de aquí de Ramos y traemos dentro del cartel que va a estar participando los chicos de barrio de Torreón, Coahuila, viene la banda Cañón de Cuatro Ciénagas, Coahuila, desigual de aquí de Monterrey, Nuevo León y de aquí de la región vienen tres grupos que también son importantes, que tienen un buen arrastre, buena aceptación por parte de la gente, es los hermanos Samarrón, viene también el grupo La Tregua y una de las agrupaciones emblemas de nuestra región que es el grupo Reforma que tiene más de 35 años de trayectoria. El director del Instituto Municipal de la Juventud de Ramos Arispe dijo que estará garantizada la seguridad. Pues obviamente va a haber un fuerte dispositivo de seguridad, vamos a tener ahí, vamos a contar con el apoyo directo del comandante Picena y con los rondines respectivos y con seguridad fija, tanto en el evento como alrededor del evento. De este modo, el Ateno Fuente Ramos Arispe compartirá su alegría por haber llegado a sus primeros 15 años de su fundación. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.